Casa Mayor es la primera mujer española que publica un libro de ciencia. El libro muestra la imagen de una mujer que soñaba con los números. De ella sabemos muy poco, no sabemos nada de su formación. Probablemente su afición a la aritmética vino de ser hija de un comerciante. Muchas veces en la propia imprenta cambiaban el nombre de la mujer o le ponían la inicial solamente o ponían el nombre del padre. Prefieren que se valore lo que saben aunque ellas queden detrás en el anonimato. Probablemente el caso de Andrea es como el de otras muchas mujeres que se han dedicado a las matemáticas y ellas podían hacer su ciencia, sus matemáticas en privado sin que nadie pudiera discutirles lo que hacían ni prohibirles que pensaran. Gracias por ver el video.